Música Buenos días Luis, bueno, semana tranquila, semana de trabajo también, pero bueno, afrontando también con una sonrisa después de una semana en la que salieron las cosas. Sí, fue una semana buena en cuanto a puntuación, para mí en cuanto a trabajo del equipo y puesta en escena en el campo, donde pudimos entrenar poco, pero el equipo rindió bien y esta semana pues un poco más larga, trabajando y preparando el partido de mañana, que será un partido importante y bonito, esperemos. Prueba de las exigencias que todos los que han ido pasando por esta sala de prensa es que todavía le quedaba el regusto de que podían haber sido 9 de 9. Claro, eso queríamos todos, ¿no? El haber conseguido ganar el Leganés, pero creo que el equipo hizo lo suficiente como para poder llevarse el partido, no fue así, pero creo que más o menos dentro de que nos enfrentamos a un muy buen rival, pues en el campo pasó un poco lo que queríamos nosotros. Tema de bajas, sigues con las mismas, ¿no? Sí, ya acercándonos al final de, pues en el caso de Alemao y Lucas, pero seguimos igual. Tema de rotaciones, claro, en una semana en la que ha habido tres partidos no has rotado, estás contento con lo que ves, no sé si para de cara mañana también, dependiendo del rival, puedas hacer alguna modificación. Sí, mañana nos enfrentamos a un rival diferente un poco a todos los que nos hemos enfrentado ahora, ¿no? Y tendría que valorar un poco lo que creo que es mejor para hacerles daño, ¿no? Yo entiendo que al final es importante que todos los jugadores sientan que pueden jugar, que los que juegan sientan que pueden no jugar. Y es verdad que repetí el equipo los tres partidos, pero eso no significa que mañana vaya a ser así, intentaremos buscar lo que creemos que es mejor para ganar a Albacete. Mister, buenos días. Con la vuelta de Camarasa, con Cazorra cogiendo cada vez más minutos, todo el mundo habla del centro del campo de Oviedo. Yo no sé si a Luis Carrión por la cabeza ya le explota lo de tener tanta gente disponible y con tanta calidad. Estoy viendo a ver cómo puedo hacer para jugar con uno más, ¿no? Porque es que hay un bendito problema por dentro porque creo que tenemos jugadores de mucho nivel, ¿no? Y que pueden actuar bien y, bueno, también es bueno para el equipo el hecho de que a lo mejor haya cambios y los que salgan sean capaces de mejorar, sea quien sea, a los que están jugando, ¿no? Y a mí es una parte del equipo que me gusta mucho y hay que intentar explotarlo. Bueno, viene la semana que hemos hablado todos, siete de nueve, pero uno mira la clasificación y dices, si palmas mañana te vuelves a meter en problemas. No sé si hay una paradoja ahí mental a la hora de afrontar o no miras la clasificación. No, sí, sí, claro que la miramos, hombre, que te diga que no es mentira. Todo el mundo mira la clasificación. Cuando pierdes la miras un poco menos, cuando ganas la miras más, ¿no? Pero nosotros creemos que, sabiendo que nos enfrentamos contra un gran rival, un buen equipo, pero nos vemos con la sensación de que vamos a ganar, ¿no? Luego ya veremos qué pasa en el partido, pero tenemos en nuestra cabeza el hacer muchas cosas para ganar y si ganamos nos pondremos con trece puntos y en una buena posición y trataremos de seguir porque no acabará ahí. Bueno, la igualdad de esta categoría, hablaba ya Ricky, por ejemplo, en Albacete, decía, tenemos dos puntos menos que el año pasado, pero si hubiéramos ganado el Levante estaríamos en playoff. Un poco la, hombre, el Oviedo venía con un déficit, pero que enlazar buenos resultados te cambia la mirada totalmente, ¿no? Sí, hombre, el hecho de haber hecho nosotros siete de nueve ha hecho que demos un pequeño salto en la clasificación, ¿no? Lo que queremos es no pararnos demasiado en mirar lo que ha pasado, sino lo que pueda pasar y pensar que el hecho de haber hecho siete de nueve no es que, venga, ya está, hemos hecho una buena semana, ¿no? Queremos hacer un buen partido mañana, ganarlo y mejorar en la clasificación. Creo que estamos preparados y así lo intentaremos. Mister, le hemos dado vueltas estos días también a los futbolistas que han pasado por aquí el cambio que, bueno, pues que ha sufrido de alguna manera el equipo, ¿no? Y también la sensación en este caso de que en muy poco tiempo has conseguido incluso condicionar a los rivales, es decir, que estén más pendientes del Oviedo que en otras ocasiones. Bueno, sí, a ver, yo tengo mi idea, ¿no? Es tan válida como cualquier otra, ¿no? Sin ir más lejos, a veces veo que no se habla demasiado de eso, pero el año pasado con otro modelo el equipo hizo un montón de puntos en la segunda vuelta, ¿no? Quiero decir que aquí vale todo. Pero yo creo que este equipo, en mi opinión, que es mi opinión y ya está, no vale más que la de nadie, tiene mucha gente buena por dentro y creo que deben llevar un poco el peso del partido, ¿no? Para poder hacer que en el campo pase lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, estamos en eso, creo que el equipo lo ha entendido bien, son gente que hacen las cosas bien con balón, ¿no? Y tenemos que mejorar cosas, por ejemplo, el otro día nos faltó algo de agresividad ofensiva en los metros finales, ¿no? Pero entiendo que el equipo está bien, yo creo que es un equipo preparado para poder hacer esto y al final lo importante en el fútbol es ganar, ¿no? O sea, nosotros hacemos esto porque creemos que con este tipo de equipo es lo que nos puede llevar a ganar de una forma más fácil, ¿no? Y trataremos de seguir haciéndolo así porque aparte también esto se trata de disfrutar y creo que yo estoy disfrutando con el equipo y ojalá sigamos así ganando y disfrutando. Fíjate que en el pasado se podía criticar a Luis Carrión por la defensa y porque a lo mejor sus equipos fuesen más flojos de ahí. Tú desde que llegaste decías que había que aprovechar lo que ya tenía trabajado este equipo y quizás de alguna manera te estás aprovechando, dicho de alguna manera, también de esa situación, ¿no? Porque el equipo no está notando, digamos, una endebleza atrás y sí está siendo más fuerte a Dante. Sí, yo lo que, la mayor duda a lo mejor que podía tener era el decir que los jugadores entendieran que yendo a presionar arriba tampoco tiene por qué ser peor defensivamente, ¿no? Quiero decir que tú puedes tener el equipo en un bloque alto y con el nivel de gente que tenemos en defensa, pues defender bien y mantener portería cero. Es un trabajo que también tenían adquirido los jugadores, ¿no? El hecho de defender situaciones de centro lateral, para mí lo hacen muy bien. Hemos tenido muchas situaciones contra rivales de dos para dos con los centrales, hemos sabido solucionarlo y, bueno, mañana viene un equipo que te genera problemas en eso, ¿no? Cuando no tiene balón también, ¿no? Y trataremos de seguir en esta línea porque creo que es importante mantener la portería cero. Hablas del rival de mañana, mirando un poquito sus números, es de los que más goles hace y de los que más goles encaja. Es decir, no tiene miedo a hacer partidos abiertos. No, y lo hace bien, ya lo hacía el año pasado, lo conozco al míster bien y la mayoría, bueno, casi todo el equipo y es un equipo que es capaz de llegar con mucha gente al área, con lo cual muchas veces te descubres en la parte de atrás, ¿no? Y, bueno, entiendo que puede ser un partido, como creo que dijo él ayer, en el que los dos equipos vayamos a ganar, a buscar los tres puntos y puede ser un partido divertido, ¿no? Y ojalá consigamos ganarlo nosotros. Sí, ahora digo que el Oviedo ha conseguido condicionar a lo mejor o que la gente esté muy pendiente. ¿Te preocupa el hecho de que te dejen tanta responsabilidad o que al equipo le pongan esa responsabilidad o es casi hasta mejor? No, amigo, prefiero que intente pasar lo que nosotros queremos en el campo, ¿no? Nosotros queremos tener el balón no para hacer una posesión, que eso no sirve para nada, sino para atacar, ¿no? Y, bueno, creo que es lo que trabajamos durante toda la semana, nos sentimos cómodos haciendo eso, el otro día le gané, nos sentimos bien, acabamos el partido muy bien, llegando sobre todo dominando al rival. Lo que tenemos que hacer es ser un poco más agresivos en situaciones finales, ¿no? Que es lo que quizá a lo mejor nos ha faltado el otro día. La traducción La traducción